...la luz y cegarlo, ¿no? O sea, por lo tanto, Gentrain, ese tipo de estelas, no sería el producto de algo casual, es decir, que deja un avión en una trayectoria, un avión comercial, por ejemplo, sino que estaríamos hablando de algo intencionado, es decir, de estelas que se trazan de manera planificada, es decir, intencionada, vuelvo a repetir, con un determinado tipo de objetivo. Efectivamente. Yo he visto estelas, estar en Santa Cruz trabajando, veo estelas de aviones que llegan sin estelas, dejan la estela y se van sin estela. Luego, la estela es totalmente intencionada en ese momento. Aparte de eso, si las estelas fueran normales en los aviones, estaríamos viendo estelas todos los días. Sin embargo, no vemos estelas todos los días, vemos estelas ocasionalmente, y yo creo que, dependiendo de la intención de la que nosotros barajamos las posibilidades con las que se están haciendo las estelas, se hacen en determinados momentos climáticos, ¿no? Digamos, un día que hay nubes, un día que hay sol, todo depende del interés que haya detrás de ese momento, de fumigar. Nosotros llamamos fumigar, o dispersar, pulverizar, es igual. Para nosotros, el término que usamos es fumigar. Fumigar. Decíamos en la introducción que era de los pocos cazadores de estelas que había en España. ¿Eso significa que en España se fumiga, se rocía menos que en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos parece que es algo bastante más frecuente, ¿no? Bueno, yo pienso que en España, en la península, como llamamos nosotros, sí hay bastantes observadores, sky watchers. Hay mucha gente joven que va con sus móviles y saca las fotos, y las cuelga en sus páginas o las pasa a otras páginas. En Canarias, hasta el otro día había yo, por decirlo así, y ahora me han llegado noticias de un chico en Las Palmas que también está cediendo seguimiento en Las Palmas, porque el problema también lo tienen en Las Palmas, evidentemente. ¿Tú eres consciente que lo que estás contando esta noche aquí, lo que seguiremos contando, va a ser recibido con bastante escepticismo por la mayor parte de la gente? ¿Que la ciencia tiene explicaciones también para ese tipo de estelas que las relaciona con el vapor de los reactores? Sí. ¿Eres consciente de todo esto y de que tal vez mañana, cuando te vean en la calle, puedan pensar que anidas y acoges ideas un tanto delirantes, no? Bueno, eso no me preocupa. ¿No te preocupas? No, en absoluto. Vamos a ver. Para yo sentarme aquí a hablar sobre los que entré, yo tengo que tener claro de tener pruebas y haber hecho un estudio serio para sentirme convencido de que esto debo contarlo a los demás. Y además soy consciente de que incluso me estoy jugando al pellejo porque estoy apuntando a esferas muy altas y estoy comprometiendo asuntos que son asuntos secretos. Por eso llevo esta camisa que pide Stop Secrets. Aquellos tantos secretos que tienen los gobiernos paren y empecemos a hablar de temas que han estado ocultos a la población. Los chemtrails es un tema muy visto en todo el planeta y pienso que una imagen vale más que mil palabras. La gente no es tonta. El sentido común de la gente, la gente de campo, gente con la que yo hablo, porque hablo muchísimo con la gente, conoce el cielo. Sí, sí, sabe mirar al cielo y sabe decir que esas nubes no son normales. Antonio, vamos a seguir hablando de los chemtrails a vuelta de publicidad. Nosotros hacemos una pausa breve. No cambien el canal, quédense con nosotros. Sigan con atención los anuncios, que también para nosotros son tremendamente importantes. Y tenemos muchas cosas interesantes que contarles. Así que les esperamos a vuelta de publicidad. No, 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 no. No, 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 no. Los estudios hechos con la recogida de muestras que están colgados en muchas páginas de internet como Carnicom o Rense, se han encontrado aluminio, bario, plomo, litio, células desecadas, fibras de polímeros. ¿De todo? De todo. ¿De todo menos...? Sobre todo metales pesados. Además sustancias que son potencialmente nocivas. Sí, sí, porque, por ejemplo, el aluminio está asociado con enfermedades como el Alzheimer. Siempre a una exposición larga, evidentemente. Y el bario, que es muy... En casi todas las estelas se suele encontrar, produce dificultad para respirar, aumento de la presión sanguínea, alteraciones en el ritmo del corazón, irritación del estómago, edema cerebral, debilidad muscular, daño del hígado, riñón, corazón, el vaso. O sea, evidentemente, no nos están haciendo ningún bien. El camino recorrido durante esta entrevista nos lleva a una primera conclusión. Es decir, no es un hecho fortuito. Por lo tanto, estamos ante un hecho intencionado. Si esas estelas llevan sustancias potencialmente nocivas para nuestra salud, tenemos que pensar que no es casual que hay un objetivo muy concreto por el que esos aviones que repetimos no parecen ser los aviones comerciales, sino aviones que específicamente realizan esa función, pues lo realizan siguiendo un objetivo muy concreto. O sea, ¿para qué echan en la atmósfera ese tipo de sustancia? Bien, el problema está en que el objetivo no es concreto. Ese es precisamente el problema. Hay varios objetivos. Yo a esto le llamo la teoría del cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar carne, para pelar papas o para matar a una persona. El problema con los chemtrails es que tiene muchas utilidades. Y el problema es que, al ser un programa no reconocido por los gobiernos, nunca podremos, o hasta ahora no podremos, tener claro cuál es el motivo real de los chemtrails. Así que pensamos que cualquiera de los motivos que se barajan es probable. Entonces hay varios motivos. Por ejemplo, tenemos un informador que habla sobre el proyecto Escudo y que cuenta que es para proteger al planeta de los rayos humanos por el calentamiento solar. O sea, esta sustancia y este fenómeno de las estelas tendría como objetivo proteger al planeta de los rayos. Esa sería una de las hipótesis. El problema cuenta este mismo informador, que se ve que sabe de lo que cuenta, porque baraja muchos datos científicos, es que librarnos, digamos, de los rayos uvas del sol costaría la escalofriante cantidad de 2.000 millones de personas muertas por los efectos secundarios de esta fumigación. O sea, protegerlos del sol ya sería una masacre. Tendría unos daños colaterales excesivamente elevados. Espantoso. Y esto estaría reconocido, según él, por la Organización Mundial de la Sáenz, que es uno de los que habrían hecho este estudio. Otra de las razones por las que podrían estar fumigando la atmósfera es para, leo, para crear una capa conductora que soporte ondas electromagnéticas y así crear escudos electromagnéticos como defensa de ataques por armas basadas en rayos de plasma y láseres espaciales. Aquí vendría un poco la...